¿Cuál es la opción de hacer inglete o lijar en inglete? Bueno, esto no tiene mucha historia, esto es solamente... Lo enfrentamos aquí y lo enfrentamos aquí. Esta también tiene la opción de hacer inglete o lijar en inglete. Bajamos y lo que tenemos que hacer es graduar la pieza para que podamos lijarla. De estas traje yo lijas también, que son adhesivas. Se pegan con un poquito de pegamento y se pueden cambiar porque esta ya no lija ni esta ni esta tampoco. Y bueno, pues esto es solamente para lijar, para hacer refrentamientos, con lo cual esta no tiene ninguna esa. Cuando tengáis que quitar la lija, pues destensamos el... Para dejarlo fijillo. Y sacamos la lija por uno de los laterales. Por este lateral. Sale la lija y luego la volvemos a meter. Y esto es solamente para que no se nos mueva mucho, porque si se mueve mucho se sale. ¿Ves? Hay que lijar ahí, hay que apretar. Ya. Bueno... Ya. 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 Gracias.